Ante la llegada de la primera onda gélida en Piedras Negras, el Departamento de Protección Civil y Bomberos reporta sin incidentes con todas las viabilidades abiertas a la circulación, sobre todo en los puentes elevados donde a pesar de las bajas temperaturas no se formaron capas de hielo que impidiera la circulación. Francisco Contreras Obregón, director de Protección Civil y Bomberos dio a conocer que se mantuvieron alertas desde muy temprano debido a que a pesar de que se registró una ley llovizna por la madrugada, esto no impidió que se mantuviera la circulación de vehículos con toda normalidad. En cuanto a los albergues solamente una persona solicitó ser albergado en el Departamento de Bomberos. Pues no, afortunadamente no, nos mantuvimos muy atentos por instrucciones, sí, por instrucciones de nuestra alcaldesa, la licenciada Norma Treviño, y bueno, pues tenemos la posibilidad entre las cero horas y hasta las cinco de la mañana de lluvia en Gelante, lo que nos preocupaba en ese momento pues era tener la necesidad de haber cerrado el puente constituyente y el puente que tenemos acá en el Parvial Román Cepeda, afortunadamente no pasó. Estuvimos con las máquinas pasando y tratando de ver las condiciones. De dos a tres incidencias que nos reportó el sistema estatal de emergencias, en el sentido de que eran personas en situación de calle, gente que no se quiso venir, una más al amanecer, acá por el puente deprimido 18.50, tampoco se quiso venir. Hoy debe de ser diferente, queremos en coordinación con el DIP municipal y la policía municipal, pues tratar de presionarlos un poquito porque la noche de hoy y mañana va a ser muy fría, entonces pues hemos batallado luego para traernos. ¿Mantienen abierto el albergue en el tiempo permanente? Está activado, nos agradecerle a jurisdicción sanitaria, nos sanitizaron, nos desinfectaron, humigaron la parte alta, como siempre dividimos a los hombres, a las familias y los posibles sindicatos para no estar combinándolos, pero estamos listos con ello. Una vez que ya se tiene los colchones y los cobertores, los calentadores y listos para... Bueno, ya tenemos una persona, un con nacional de Aguascalientes que ahorita llegó por su propio pie. Noticieros Rancherita del Aire, siempre líderes.